Miren, viejito, mejor le tomo este para que se haga una idea mejor. Ya con este, ya no creo que se va a rotar ni nada. Sí, hombre. Lo que es las escaleras, no están acabadas todavía, pero no acabadas. Empezamos a poner una parte de lo que es piso, ¿no? Ya está puesta lo que es las lámparas. O lo que se están protegiendo va por el polvo, que no se vayan a surtir. No es para mandarla a un amigo, a México. Mira, pegamos de jerámica, tipo alfombra, este. Personalmente yo lo pegué. Me pongo a trabajar a veces, solo por no estar aburrido del todo. Lo que es la parte de acá, del salón, todavía no hemos tocado nada lo que es cielo. Todavía faltan pulidos de paredes. Se está trabando en las puertas, contramarcos. Ya tenemos, ahorita estamos metiendo candela en lo más, en esta zona de aquí, de que es la zona que va a ser los restaurantes. El restaurante, perdón. En aquí. Y ya, como estamos trabajando cielo, si hay que dejar tubería para la segunda planta, va, del servillo y todo. Ya metimos tubería, ya los aires están puestos, porque tenía que estar todas tuberías metidas. Y así es el arco del cielo, ¿me ves? Una combinación de madera. Madera con taballezos. Quedan presos los diseños. Solo para que se haga nomás una idea. Una idea de todo lo que es. Obviamente, ¿verdad? Le falta el acabado a la madera, que es la lijada, sellador, barniz, todo eso. Ya para que quede más brillante y todo. A la tabla yeso igual. Le faltan acabados, el enmacillado y todo. Pero mire. Y ya había acabado, va a quedar bonito. Miren, ya el fondo se ve Nano. Nano está trabajando en esto y yo le digo que si quiera esto, que aprenda. Miren los capiteles de las columnas. Tipo, romanas, va. Todas redondas. Abajo. Y esto capiteles así, el molde igual lo dice. Con fibra de vidrio. Como puede ver, Nano ya le está haciendo ya la cuestión aquí. Los abayas y todo eso. Y los rasos. Nano. Para Don Robert. Saludos. Saludos. Un saludos a la papita. Miren. Miren. Esto aquí es lo de la parte de la terraza, parte de afuera. Miren Lo mismo que a la combinación Madera y eso Siempre con un pequeño diseño acá En el centro Miren para allá Y así va el avance La hora Para estar siempre en enero Las cosas bien Y pues Ahí vamos informando siempre Como va la cuestión Saludos Y así va el avance Que nos encargamos de